A la compra de paneles solares han recurrido habitantes de algunas colonias populares de Chetumal, como Felipe de Jesús Moguel, debido a los constantes apagones de energía eléctrica que tienen cada vez que se presentan la menor lluvia en Chetumal, además del alto costo del servicio por un mayor consumo a causa de la ola de calor. Aseguró que estas fallas son constantes y pese a reportarlo a la Comisión Federal de Electricidad, dicha institución se ha negado a sustituir sus viejos transformadores. La luz frecuentemente, pues, los apagones, ¿no? Pues principalmente el alimento que está en el refrigerador. Ahorita nosotros hemos tenido ese problema siempre cuando haya mucha lluvia, mucha lluvia. No faltan las colonias vecinas y también sufren lo mismo y ellos dan parte. También nosotros hemos dado parte. Explicó que a causa de este calor extremo que se registra en la capital, incrementa el consumo de energía y por parte de la CFI. No hay subsidios, por eso recurrió a paneles solares. Pues mire, yo tengo mi estrategia. A mí, haya subsidio o no haya subsidio, yo compré mis paneles solares. Yo compré cinco paneles solares de esas lamparitas y pagaba yo 750 módulos de luz. Ahora me llegó 535. Quiere decir que voy ahorrando, ¿no? Sí. Yo le invito a la gente a que hagan ese esfuerzo de conseguir su panelcito y resuelva su problema sin tanto problema. Para Notivisión, Rosio Dorado.